Hola gente, ¿cómo están? Soy Tóquense Cardoso de Anderequilá. Yo voy a arrancar este vlog. Este vlog arranca desde el día cero. Son las cuatro y media de la mañana. Vamos a estar yendo a buscar al Córdoba, que van a arrancar como podés a Villa Corrupaz, Córdoba. Nos vamos a encontrar con los chicos allá, en el departamento. Así que espero que les guste. Va a ser un viaje largo de nueve días. Y bueno, este vlog arranca de esta manera. Se inscribió en Julio. Si, yo te lo hacía todo ahí en el... 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 Bueno, parada técnica. Me acuerdo. Metimos parada técnica. Llegaron los pibes arduos. Ya los pibes creo que llegaron a BSP. Nosotros todavía no llegamos. Ni siquiera... Bueno, ya estamos... A veinte minutos. Una hora. Estamos cerca. Bueno gente. Estamos acá. En el super. Estamos haciendo las compras generales. Lo que nos hace falta en el departamento. Que ya nos fuimos. Ahora vamos a ir a reaccionar. Así que bueno. Después de esto vamos a reaccionar a los del post. Comprando lo que nos hace falta. ¿Qué falta? Falta plata. Falta plata. Pero ahora vamos al río. 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 Bueno. Primera comida del día. Con los épics. Ah no. Ahí tenés. Con cremita. Quesito. Salsita. Y un gordo. Acá la gilada. Yendo al río. Yendo al río. Yendo al río. Pedro. ¿Cómo se cae la gente? Parazo. Se cayeron. Mi madre. Mira aquí. Mi madre. Mira. Llegué la pelota. Boludo. Pará hijo de puta. Los pibardos. La gilada llegó. Al río. La vuelta del río con los pibardos Acabamos de risa Bueno, nos pedimos unos bromitos con los pibes Hubo bastantes problemas por unos choripanes Yo creo que no voy a comer nunca más con los pibes Algo para contar Y la verdad es muy rompebo con los choripanes Encima no quieren gastar un mango, están muy rata Están muy buenos bromitos No lo compro Bueno, previa Antes del boliche No, no me rompan algo Estamos grabando algo que está bueno, saludá Hoy, muy importante Al Tonti le descubrieron pulgas en su cabeza Muy feo Unas armas tiene encima ¿Qué opinas respecto de tus pulgas, maestro? A ver, para la iluminación Vení, vení, acá está muy bien Pará, no topes, estás topando, estás topando Salí, 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 poné ahí Agarré y agarré y agarré Muy bien, acá en mi cámara Bueno, estamos con mi amigo Mi socio Tom Muy playito Se tuvo un paso y nada más Yo estoy de punto, yo me avuelvo Sí, sí, sí Como todas las ricas ¿Sale eso? Ah, adjirlo ¿No? 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 No, hay pica acá Hay pica acá Adjirlo, adjirlo Adjirlo, adjirlo Adjirlo, adjirlo Adjirlo No, está bien El negro está en su peor momento Tom Tonti tiene pulga Hay un nuevo pulitro No es gracioso Yo creo que Es muy parecido Y ahí tiene un aire Tiene rafa Vamos a tirar una tomita Parecido, entonces Como esquilofrania Van acá los pibardos Tornillo de truquito Los pibardos Tranca De mi argentina Bandera azul y venga Y donde el cielo Y donde impira el sol Tú la más noble La más gloriosa Y se han enviado El firmamento ¡No! 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 ¿Están que dentro de la moto? ¡No! 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 ¡Ess tribe de mierda! Vamos a Miraf桑 Te dice Nos vemos Vamos Callan Vamos Pediendo La noche está pa' Quitar Nosotros ya pas manda No ¡Yo también quiero ver No es la No Es Un Es Un Un Es Un Y Y T T T Y que tú quieres Aquí llegó tu tiburón Yo quiero pelear Y se para el mundón Tú eres lo que esconde Ese pantalón Yo quiero pelear Y pelear Y pelear Yo quiero pelear Y se para el mundón Yo quiero pelear Y pelear Y se para el mundón Sube y te golea Un cuerpo y te golea Tu tiempo y te golea Baby, ay, baby Uy, tú sales y te golea Y se para el mundón Sube y te golea ¡Vamos! 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 De regreso De regreso con los chicos Los niños Quebrados Porque de otra cosa No saben hacer que es tomar Y chuparse absolutamente todo Pero bueno Yo los banco Yo me cago de risa La estamos pasando bien Te cae de risa Dejense joder Es como así Como los chicos de ahora Los chicos de ahora Son así como medio modernos Medio ayornados Así que entonces Está bueno Así culmina El día cero ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué opinás? ¿Eh? ¿Qué opinás? ¿Yo qué opinás? Que se vayan Toda la concha de su madre Es lo único ¿Literalmente? Literal ¡Maroni! Es la mejor hamburguesa La comida en mi vida Segundo boliche, la gilada Molino rojo Estamos yendo Estamos yendo ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No ha podido, no ha podido! ¡Dale! ¡No te quiero! ¡Voy a demostrar de mi amor! ¡Que ya no soy igual! ¡Aquí! ¡No te amaste! ¡Quiero hacerte mía! ¡Cadamos! ¡Nos vamos arriba! ¡Nos vamos arriba! ¡Nos vamos arriba! ¡Buenas noches, Cadamos! Domingo, ¿quién te conoce, primo? ¡Hola! ¡Aplausos, Cofuera, Marimbana! ¡Centro a las madres, no es! Toda la madrugada ¡Recuerda el que es el que le pude por poco! ¡Pensando todo lo que hay contado! ¡Eso me quedo, me hacía pasar con vos! ¡Se vuelve toda la madrugada! ¡Pantazo el otro! ¡Quieren que irá! 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 ¡Gracias! 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 1, 2, 3, 4, 5 ¡Gracias! ¡Esto trabajo viejo! ¿Quien te montó tu papá? Che mami, la foto un poquito más borrosa así con peor iluminación menos entrada no se podía ver obviamente, viene también 9.500 pesos ¡Esto tiene todo! ¡Nos de por raza! No se puede hacer algo Es el chiste Es el chiste Bueno gente Y así termina este gran video Con un gran final feliz De que ya llegamos todos a casa Sanos y salvos Después de tanto tiempo de viaje Al final se nos terminó retrasando Creo que 3 horas o 2 el viaje Tendría que haber salido a las 11 El colectivo de allá de Carlos Paz Acá está Rosario Y salió a la 1 de la mañana Pero bueno, cosas que pasaron Y bueno, ya estamos en casa Ya hoy es 19 Hoy es 28, 29 No sé ni que día es Son las 2 de la mañana Estoy terminando de editar este video Y bueno Me voy a youtuber Amigo soy una verga Métanse todo un dedo en el otro Así que bueno La pasamos bien en el viaje Un viaje inolvidable Un viaje para recordar siempre El primero de muchos Espero que haya muchos más por delante Y bueno Ya Dentro de un tiempo Estaremos viajando nuevamente Supongo que este verano O el que viene Estaremos de nuevo ¿Qué estoy diciendo amigo? ¿Qué sé yo? Capaz que me muero mañana ¿Viste? Diciendo ¿Qué estoy hablando? Así que bueno Espero que les haya gustado Denle like Si hacéis al youtuber Aldame Y nada Nos vemos Gracias por ver Les tengo un mensaje Para Zamora y para Benicio Yo tengo una pija ¿Dónde la gira de aposta? Dos 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 Pintos Pintos